Música Hola, hoy aprenderemos lo que es un bono de reconocimiento que implica este beneficio y sobre todo quienes pueden acceder a él Vengan conmigo Música Hola, Vicente Hola, experto en EFP, llegaste rápido Vine lo más rápido que pude para resolver todas tus dudas Genial Yo me pasé una EFP Y vengo a una oficina porque mi compadre me contó que tengo derecho a un bono de reconocimiento por todos los años que aporté al Sistema Nacional de Pensiones Me voy a jubilar dentro de poco y quiero saber cómo es eso de los bonos y en qué me benefician Acompáñame para explicarte mejor Música Un bono de reconocimiento es el beneficio que otorga el Estado a los trabajadores que habiendo estado afiliados al Sistema Nacional de Pensiones decidieron trasladarse a una EFP Ah, por eso se llama de reconocimiento porque reconoce los aportes realizados al Sistema Nacional Sí, actualmente existen tres tipos de bonos de reconocimiento El bono de reconocimiento 1992 El bono de reconocimiento de 1996 y el bono de reconocimiento 2001 ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a cada tipo de bono? Para el bono de reconocimiento 1992 haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones con anterioridad al 6 de diciembre de 1992 y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones También haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones un mínimo de 48 meses dentro de los 10 años anteriores al 6 de diciembre de 1992 Es decir, del 6 de diciembre de 1982 al 5 de diciembre de 1992 ¿Y para el bono de 1996? Para el bono de reconocimiento 1996 haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones desde el 6 de noviembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997 También haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones un mínimo de 48 meses dentro de los 10 años anteriores al 1 de enero de 1997 Es decir, del 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1996 ¿Y para el bono de reconocimiento 2001? Para el bono de reconocimiento 2001 haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones También haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones un mínimo de 48 meses dentro de los 10 años anteriores al 1 de enero de 2002 Es decir, del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001 Ah, o sea que el otorgamiento de cada tipo de bono está sujeto a ciertas condiciones Muy interesante ¿Y qué? ¿Me lo dan y puedo cobrarlo como dinero en efectivo? No, no es así Precisamente los bonos están sujetos a ciertas características que te voy a explicar Los bonos se expresan en moneda nacional y mantienen su valor constante en función del análisis de precios al consumidor para Lima Metropolitana IPC o el indicador que lo sustituya Los bonos están garantizados por el Estado y no se pagan directamente al titular sino que pasan a la cuenta individual que éste tiene en la AFP Aunque el bono se redime o paga principalmente cuando el titular cumple la edad de jubilación también se transfiere por fallecimiento o declaración de invalidez total o permanente o con la jubilación anticipada del titular Finalmente, algo muy importante los bonos tienen un valor nominal máximo de 60.000 soles Pero recuerda que éste solo irá a tu cuenta de la AFP cuando alcance los 65 años de edad o cuando suceda alguna de las contingencias que hablábamos hace unos momentos es decir, fallecimiento, invalidez o jubilación anticipada Lo tengo todo claro Lo voy a pedir ahora mismo Ese es mi AFP, ¿no? Efectivamente Todo el proceso lo debes realizar a través de tu AFP Muchísimas gracias, experto ONP Por ti, lo tengo todo muy claro Estoy para lo que necesites Así como Vicente tú también puedes conocer más sobre tus derechos como aportante a un sistema de pensiones ONP Siempre cerca Siempre a tu servicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!